En víspera ya de celebrar la Nochebuena, el día de la Navidad. Esta semana, como lo decíamos fuera de micrófono, una semana muy cargada por distintas actividades, en la parroquia, también en San Carlos Norte, pero a su vez también todo es momento para preparar el corazón, justamente a esta fiesta tan importante. Ayer habíamos tenido ese momento de oración frente a Jesús de Eucaristía, preparándonos a través del canto, de la oración, de la reflexión. Y bueno, hoy vamos a tener un gesto muy lindo también, y a esa vez celebrar la misa a las 18 y 30 horas en Casa Tía Margarita, donde nos damos cierre al año vivido en los que son los talleres de Cáritas y todas las actividades de Cáritas de este año. Están todos invitados a participar, 18 y 30, en Tía Margarita, la misa de Acción de Gracias, y después de misa se les van a entregar regalos a los chicos que concurren, los que habían pedido a través de las cartitas. El día viernes, mañana viernes, yo estoy todo el día en San Carlos Norte para tener allí la atención sacerdotal, donde habrá horarios de confesiones, que también desde aquí de San Carlos Norte pueden acercarse allí para confesarse si lo necesitan. Por la mañana de 11 a 12, por la tarde de 18 a 19 horas, a 19 horas vamos a tener la Santa Misa, y después de 19 y 30, 20 y 30, también la oportunidad para acercarse a confesarse. Esto culmina con esta invitación que es para toda esta gran zona de San Carlos, que es la Orquesta Filarmónica Arón Castellano, que a las 21 horas en el Templo de San Carlos Norte va a interpretar distintos temas sobre Navidad para también, a través de la música, poder seguir preparando nuestro corazón a este acontecimiento tan importante para la fe de todos nosotros los cristianos. ¿Y el fin de semana cómo son las celebraciones y los horarios de las misas? Bien, el fin de semana justo coincide con el 24 y el 25, la noche buena que vamos a celebrarla de una manera especial. Bueno, en las misas no va a haber movimiento de horarios para no hacer confusión, a las 18 horas en San Carlos Norte, la misa de la Vigilia de Navidad, y a las 19 y 30 horas aquí en la parroquia San Carlos Borromeo, la misa de noche buena. A la medianoche van a repicar todas las campanas de los templos para poder celebrar y vivir el nacimiento de Jesús del Salvador, en ese saludo que compartimos en nuestros hogares, en familia, porque justamente allí Jesús nace en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de nuestra familia con quienes vamos a compartir esa noche buena. Y el día de Navidad, la misa del 25 de diciembre, tendremos dos misas aquí en San Carlos Centro, a las 10 de la mañana en la capilla San José Obrero, y a las 20 horas aquí en la parroquia San Carlos Borromeo. Vamos a volver este año al tradicional gesto, al final de la misa, de la adoración del niño, el acercarnos frente a la imagen, poder darle ese beso de la paz, poder también recibir esa bendición. Así que todos los que desean también acercarse, vamos a hacer también este gesto que se hacía antes de la pandemia y después, bueno, se dejó de hacer. Así que un poco de esto es invitar a todos a participar, a vivir una Navidad cristianamente, y poder, bueno, poner a los pies del pesebre de Belén, poner en el interior de nuestro corazón, que es el pesebre donde Jesús va a nacer, las intenciones y dejar el corazón abierto a las bendiciones y regalos que Él mismo quiera darnos. El Señor sabe qué es lo que quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Bueno, Padre, para finalizar, hacemos una reflexión, ¿le parece? Sí, voy a tomar, hay varios evangelios para la noche buena, para el día de la Navidad, pero tomo uno que es el que se lee en la misa del día 25, en la misa de la mañana, se llama la misa de la Aurora. Y es del Evangelio según San Lucas. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. Bien, la manifestación de Jesús que nace en la pobreza de un establo, en la humildad y en la sencillez, porque recordamos que no había lugar en ningún lugar para que nazca el niño, es la manifestación de este niño que nace a los pastores. La gente más, podríamos decir, despreciable de ese momento, la gente que tenía mala fama, que tenía este trabajo cansador de cuistar animales, pastorear, y Jesús se manifiesta a ellos. Van al encuentro, esto es lo importante. Nosotros estamos invitados como los pastores a ir al encuentro de nuestro Salvador también, para poder adorarlo. Y qué es lo que pasa con los pastores, vuelven y vuelven distintos, vuelven convertidos, vuelven cambiados, ¿por qué? Porque en su corazón, no solo fueron a adorar al niño, sino en su corazón nació ese niño de Belén. Desfinalizado el Evangelio, volvieron alabando y glorificando a Dios. Ojalá que nosotros también esta Navidad podamos también salir como los pastores, alabando y glorificando a Dios. Finalizo con una hermosa oración de acción de gracias, por esto que vamos a vivir. Te damos gracias, Señor Jesús, por el inmenso amor que tienes a tu pueblo, porque siendo el Hijo de Dios eternamente feliz, tu amor te llevó a compartir nuestra vida humana, a caminar por nuestros senderos, a sufrir nuestras angustias, a entregarte por nosotros hasta el fin. Quiera el Señor Jesús que esta noche buena, también todos podamos acercarnos a Él, poder especialmente adorar en el pesebre al Señor Jesús que es nuestro corazón, y quedarnos serenos ante el Señor Jesús, recibiendo esa luz que brota de la Navidad. La bendición para todos ustedes en sus hogares, que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y una feliz y bendecida Navidad, llenos de gozo y de alegría y de esperanza, para toda la comunidad sancarlina. Gracias por ver el video.